¡Suscríbete! ¿Qué penalti? Bueno, primero falta, si no pita la falta, bueno, luego es penalti, ¿no? Yo lo entiendo así. Bueno, o faltas como estas, ¿no? A ver, son un poquito cosas que nos suelen pasar a todos, supongo, ¿no? Es como que la máquina tiene como una especie como de mala leche, ¿no? Luego las desconexiones, fijaros, un partido que iba ganando 4-3, que iba perdiendo 3-0, que remonto 4-3 y que me lo acaban dando por perdido. O cosas como esta, por ejemplo, que el portero rival, fijaros si se pone la máquina chinchosa, iba ganando 3-0, ¿vale? Y en el minuto, no sé qué decir, o 75, por ahí cerca del 80, me mete el primero y, bueno, y sigue, ¿no? Sigue como, se ponen como rabiosos, ¿no? Y me acaba marcando gol con el portero, vaya golazo, ¿no? Por cierto, de Rufier. Bueno, pues, sin más. Y luego, bueno, pues, por supuesto, los goles que he metido yo, ¿no? No son todos, lógicamente, he cogido un poquito los mejores, fijaros aquí como hacemos este guaca guaca, la ponemos y, bueno, pues, golazo de Overmans, ahí. Ya está, la jugada de córner que es, bueno, que siempre he dicho, ¿no? Para meter gol de chilena, en este caso, bueno, pues, del rechace se aprovecha Paili. Y, bueno, jugadas como esta de Pogba, vamos a ver, vamos a ver cómo hace Pogba aquí. Bueno, fijaros, ese bodyfame, no sé, bicicleta, bodyfame, y, bueno, y deja muerto al portero, ¿no? Nuevamente la jugada, esta vez, en vez de chilena, rematando de cabeza, espectacularmente bien. Ahí la tiene Ronaldinho, que juega con Bacayoko, Bacayoko para Cristiano, y fijaros lo que hace Cristiano, madre mía, ese sombrero flick. Y ese zambombazo, ¿no? Desde fuera del área. Vamos a ver en esta contra qué pasa, Kanté echa un balón largo para Dembélé. El equipo rival está, bueno, pues, muy adelante y nos aprovechamos para marcar este pedazo de golazo de Rabona, madre mía. Bueno, esta Rabona, ¿sabéis qué? Se hace con el botón de centrar, ¿vale? Para hacer vaselina. Bueno, y acabamos marcando ese pedazo de gol, madre mía, fijaros ahí Dembélé. Dembélé es un jugador que lo suelo sacar en el tramo final, en el minuto 70, más o menos. Y la verdad es que, bueno, es espectacular, ¿eh? Me está encantando, me está encantando Dembélé. Bueno, fijaros esta falta, cómo la sacamos de Rabona. Y, bueno, pues ahí recoge el balón Costa y acaba metiendo gol. Bueno, la falta de Rabona, ¿no? De Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos aquí a Overmans, que tira unas vaselinas. Tira unas vaselinas. Bueno, son espectaculares, ¿eh? Las vaselinas de este hombre. Fijaros Kanté, el pase para Sánchez. Sánchez con Kanté, Kanté, toca para Ronaldo. Cristiano Ronaldo, chic, fake, pole. Y acaba marcando ese tremendo cañonazo. Otro gol de media chilena de Cristiano Ronaldo en un córner. Bueno, súper efectivo, ¿vale? Quizás haga un tutorial explicando cómo lo hago, porque tiene su aquel, ¿vale? Sé que hay mucha gente que os dice de sacar el primer palo y tal, pero tiene su cosita, ¿vale? Para hacerlo correctamente. Bueno, fijaros ese penalti con ley de la ventaja incluido al hacer ese Ococha flick. Ronaldinho tiene el balón para Overmans. Overmans con Cristiano Ronaldo, que toca atrás para Baca y Oco. Oa con Sánchez, Sánchez con Costa. Costa con Overmans. Fijaros qué pasillo. Para que Ronaldinho, después de haber hecho ese amago, bueno, pues consigue ese gol. Costa con Overmans. Overmans para Ronaldo. Ronaldo con Dembélé. Vamos a ver qué inventa. ¡Guay, ay, ay, ay! Fijaros qué bien hizo a la perfección esa elástica. Y luego acabó marcando el gol. Golazo como este, ¿eh? Por cierto. Fijaros cómo saca la falta Cristiano Ronaldo de Rabona. Bueno, para que Pogba remate de cabeza. Ahí está Overmans. Overmans con el balón. Fijaros, ya veis a ver aquí cómo lo hago así ese quiebro. Y después en la frontal del área, una serie de bicicletas con Body Fein y disparos raso al primer palo. Ahí tiene el balón Ronaldinho. Ronaldinho que juega con Ronaldo. Después la Overmans de tacón para Ronaldinho. Y me duele un nuevo golazo, madre mía. Bueno, ahí tiene el balón Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué inventa. Cristiano Ronaldo, Body Fein. Se da la vuelta. Verba Spin. Arrastra el balón. ¡Y golazo! Bueno, estos son algunos de los goles que he marcado, como decía. Y la verdad es que, bueno, pues que súper contento, súper contento con... Con... Cómo es este modo de juego, ¿no? Porque la máquina no es como en ediciones anteriores que no te dejaba jugar. Aquí sí te deja jugar. Y pues francamente, es un gustazo. Sí que es cierto que he vuelto un poquito a las andadas. Y digo a las andadas con el tema de los regates. Últimamente estaba jugando muy... A meter gol, ¿no? Por así decirlo. Bueno, fijaros este waka waka running que hago aquí. Cómo me meto en el área. Bueno, espectacular. Madre mía, Ronaldo. Bueno, y aquí... Aquí es un poquito donde se acaba con esta tanda de penaltis. Victoria. Bueno, deciros que me he perdido cuatro partidos este fin de semana. Aparte, he perdido cuatro partidos durante la semana. Y mucho me da a mí que no vamos a entrar en Elite 1. Aún y todo entraremos en Elite 2. Aunque sea por muy poquito, ¿vale? Pero estaremos en Elite 2. Que bueno, que el premio, como dije la vez anterior, más o menos es el mismo, ¿vale? Y otra cosita es que, bueno, el lunes, supuestamente el lunes por la tarde, me pondrán Fibra Óptica y podré hacer directos, ¿vale? Cuando me plazca 300 megasimétricos. Estoy súper contento. Estoy súper contento. Y bueno, yo espero que vosotros también lo estéis, ¿no? Me vais a ver en directo muchísimas veces. A ver si es verdad y no hay ningún contratiempo. Y bueno, puedo hacer directo... Bueno, mi idea es jugar los Squad Battles. Es cada día hacer un directo con los cuatro partidos, ¿vale? Que más o menos será una hora y algo de directo. Haciendo precisamente esto, ¿no? Jugando precisamente Squad Battles. Que bueno, ya que no nos dejan jugar al modo club. Pues bueno, pues hacer directo de esto. Bueno. Una equipación Movember. Dos megasobres y 25.000 monedas. Ese es el premio que hemos conseguido esta semana. Espero que la semana que viene ya, bueno, pues jugar todos los partidos y demás. Y poder llegar a Elite 1 por lo menos, ¿vale? El objetivo será intentar llegar al top 100. Aunque lo veo bastante complicado. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ver los sobresicos que nos dan. Tenemos estos dos megasobres. Que son el premio por los Squad Battles. Los dos sobres de Oro Jumbo Premium. Y el de Cesión. Que son los sobres que nos dan todos los lunes. Bueno, a los que hayamos comprado la versión buena del juego, ¿no? Vamos a ver. Bueno, buena. Por decirlo de alguna manera. Marroquí, defensa central de la Juventus Benatia. Bueno, media 84. Bueno, no está mal. Por lo menos se abrió en paneles, ¿no? Que siempre da virilla y hace ilusión. Vamos a ver, vamos a ver. En Zonzi, media 83. Bruma, Kune, Aquino. Bueno. Esto es lo que nos ha tocado en el primer megasobre. Vamos a ir con el segundo megasobre. Vamos a ver. Bueno, primero todo esto lo vamos a meter en el club. Y el resto lo vamos a descartar. Vamos a ver. Descarte por aquí. Y nos vamos ahora sí con el segundo megasobre. Vamos a ver que toquen el segundo megasobre. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Paneles! ¡Paneles! Vamos a ver. ¡Holandés! Medio centro. Bueno, de la Roma. Y nos toca el señor Strootman. Medio 84 nuevamente. Bueno. ¿Qué vamos a decir? Pero nos hubiéramos esperado. Yo me hubiera esperado algo más, la verdad. Pero bueno. Esto es lo que nos ha tocado en la recompensa de esta semana. También está por ahí Walcott. Rugani, Lukaku. O en lateral izquierdo, Lukaku. La verdad es que sí. Bueno. Esto es lo que nos ha tocado en las recompensas de esta semana. Aparte de las 25.000 monedas que invertiré en un sobresico. ¿Vale? Ya digo. Yo no me pienso gastar un duro. ¿Vale? No me pienso gastar un duro más. Ya me lo gasté al principio. Ya vemos que el juego va mal. Se acabó. ¿Vale? Y además os recomiendo que hagáis lo mismo. No dejar de jugar al juego. Porque oigo a gente que dice que tendríamos que dejar de jugar al juego. O dejar de subir vídeos. ¿Por qué? A mí me gusta subir vídeos. Y me gusta jugar al juego. El juego offline. La verdad es que está bien. Yo prefiero jugar online. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver. Defensa central. Bueno. Pues nada. Nos toca perrín. Este hombre toca de veces. ¿Toca de veces este hombre? Madre mía. Bueno. Lo que decía. ¿No? Ya que no podemos jugar online. Bueno. Pues por ese delay que tenemos. ¿No? Yo no consigo llegar a dos barritas. De conexión. Hay gente que se queja porque llega a tres o cuatro. ¿Sabes? Bueno. Ya veremos ahora cuando me pongan la fibra. Ya veremos si consigo tener una conexión un poquito más aceptable. Que no estoy muy seguro si tiene algo que ver. Pero bueno. Yo ya digo. No consigo llegar. Normalmente juego con una raya. A veces. A veces. Cuando tengo suerte con dos. Vamos a ver el otro sobre de oro Jumbo Premium. A ver que nos toca aquí. Venga. Vamos allá. Bueno. Tarda un poquito en abrirse los sobres también. Ya veis. A veces incluso. Vamos allá. Bueno. No hay paneles. Así es que suponemos. Presuponemos que no toca nada bueno. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal. Castro. Media 82. Por lo menos. ¿No? Que podremos utilizar para algún SBC. Por ahí. Vázquez. Pérez. Bueno. Medias un poquito altas. ¿No? Para ser el sobre que es. Para que no se hayan abierto paneles. Pues ni tan mal. Bueno. Y el escudo de los Rando City. ¡Uh! Aleluya. Bueno. Vamos allá. El jugador de cesión. Ya sabéis que. Si habéis cogido la versión icono. ¿Vale? Bueno. También nos dan este sobre de cesión. Por tres partidos de un jugador del equipo de la semana. Ahora. Normalmente. Bueno. Normalmente no. Siempre me tocó una mierda. No espero. Vamos. Brasileño. Por ti. Bueno. Pues eso. ¿No? Nos toca neto. Y nada. Bueno. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Y por supuesto. Bueno. Ahora vamos a ver si hay. No sé si hay. Pero. Nos han tocado 25.000 monedas. Y. La suelo invertir. ¿Vale? Para que veáis. Un sobrecito más. Mira. Si que hay sobres promocionales. Vamos a ver. De cuántos son. Ya digo. La suelo invertir. Suelo invertir. Este. Este dinerito. Bueno. 45.000 monedas. Poniendo yo algo más. ¿Vale? Eh. Casi el doble. Bueno. Pues. Vamos a abrir este sobre. A ver que nos sale. A ver que nos sale por aquí. 45.000 monedas. Vamos allá. Último sobre. Din, 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 din. Vamos a ver. Paneles. Que por lo menos hay paneles. Vamos a ver. Ojo. Español. Portero. Del español. Bueno. Pues nada. Chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os hayan gustado los goles. Porque en los sobres tampoco hay grandes recompensas. Nos vemos en directo. Espero que. Hoy mismo. ¿Vale? Hoy lunes. Hoy mismo. Espero poder hacer directo. Voy a aguantar. A no jugar los squad battles. Hasta que me pongan esa fibra óptica. A ver si puede ser. Si no. Pues mañana. O pasado. O bueno. Yo espero con ganas. Nada más chavales. Un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.